El incendio forestal registrado este fin de semana en la sierra de Durango afectó 170 hectáreas de bosque, de las cuales 140 corresponden al Parque Ecológico El Tecuán, informó la Secretaria de Recursos Naturales, Claudia Hernández Espino. El incendio se originó en los límites de la comunidad de Mimbres y afectó al Parque Ecológico. De manera inmediata, por indicaciones del gobernador, fue enviado un helicóptero para evaluar y combatir el siniestro. Hasta ahorita, a reserva de hacer las mediciones con las coordenadas más precisas, hasta ahorita se estima que hay una afectación de 170 hectáreas, de las cuales 140 están dentro del Parque Ecológico El Tecuán y 30 en Mimbres. La parte, porque bueno, de momento causó alarma, la parte del incendio fue en la parte de atrás del parque, totalmente alejada del área de cabañas, de acampamiento, del centro de educación ambiental. O sea, nada de eso se vio comprometido en ningún momento. Sin embargo, sí se logró una afectación dentro del parque importante. Yo, por fortuna, te puedo decir, Toni, que la gran mayoría de la afectación que hubo fue de tipo superficial, es decir, pasto y arbusto. Únicamente una cuarta hectárea aproximadamente sí se encuentra muy severamente dañada. Ahí se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, arbolado adulto. Ahí sí hay una afectación considerable por la intensidad del fuego. Por fortuna, se logró atender en su oportunidad, porque sí, el viento no ayudaba para nada en el control del mismo. Por su parte, el gobernador Esteban Villegas agradeció el respaldo de elementos del Ejército Nacional para lograr combatir y extinguir en menos de 24 horas el incendio forestal. Hubo alrededor de 200 personas, 217 personas que estuvieron controlando el incendio. Y aquí quiero destacar mucho el tema del Ejército. Yo hablé personalmente con el general, dije, general, échenos la mano, ayúdenos. Traemos un incendio que puede entrar a un área natural protegida, que es el Tecuán. Se nos está metiendo, el viento está muy fuerte. Realmente, el helicóptero tuvo que hacer varios sobrevuelos para ver el origen y pasarnos las coordenadas. Entonces, nos dimos cuenta que había varias brechas por donde podíamos entrar por tierra. Entonces, desplegamos varias cuadrillas, entre ellas CONAFOR, SEMARNAT, las nuestras, las de varias comunidades de alrededor y los 90 soldados de la Sedena que llegaron a ayudarnos. Y en 24 horas logramos sofocarlo para que solamente estas 170 hectáreas fueran dañadas. No al árbol, que eso es muy bueno, pero sí a la superficie. Pero en 24 horas fue, pues como quien dice, un récord de una gran coordinación a través de Claudia Hernández, de Arturo Galindo, de Protección Civil, junto con toda la gente. Y pusimos todo a disposición. Todo lo que necesitaban lo pusimos a disposición. ¡Gracias!